¿Qué pasa? Ustedes ya me conocen, soy Gregorio del Zaire. Mis tierras quedan más abajo de las nacientes y en invierno no baja agua. ¿Encontraste a la vaquilla? Me iba a buscar la vaca, mamá, me volvió. ¿Qué es lo que me corresponde? ¿Usted se quiere quedar? ¿Quién es el hombre aquí? ¿Con quién hay que hablar, mierda? Por cierto, Arnildo, usted tiene un hijo que es bien bravo, ¿eh? Así es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.